En Alegra podrás realizar comprobantes contables y así gestionar tus cuentas de forma fácil y rápida. Son documentos que te permiten mover saldos entre cuentas de manera manual, asociar cada cuenta contable a un contacto diferente y además registrar en el sistema los saldos iniciales de las cuentas del balance. Veamos. Ingresa a app.alegra.com. En el menú Contabilidad, selecciona la opción Comprobantes Contables. Haz clic en el botón Nuevo Comprobante. Tu comprobante contable estará listo cuando los movimientos del débito y crédito sean iguales, lo que puedes ver en la parte inferior del formulario de ajustes. El nombre de esta función varía dependiendo de la versión de Alegra donde registraste tu cuenta. Para Colombia, Panamá versión internacional, España y Chile se le conoce como comprobantes contables. En Perú, Costa Rica se le conoce como asientos contables. En Argentina se le conoce como asientos manuales. En México se le conoce como pólizas de ajustes contables. Y por último, en República Dominicana se le conoce como entradas de diario. Fácil, ¿no? Te invito a que sigas explorando todas las funciones que tenemos para ti. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra.